Muy buenas tardes hermanos, les mandamos un saludo desde el distrito de Ñumí, Asociación de Oaxaca. Y en esta tarde quiero agradecer la invitación al pastor Juan Carlos y a su esposa Yoli Ocaño por hacerme la invitación para declamar para el distrito Mérida Norte. Hermanos de Mérida Norte, reciban un fuerte abrazo desde nuestro distrito de Ñumí. En esta tarde quiero hacerles una pregunta. Ustedes se han dado cuenta que en los momentos que estamos viviendo realmente son de aflicción para las personas que no conocen a Dios. Porque muchas de ellas se preguntan, ¿dónde está Dios? Querido hermano, querido amigo, déjame decirte que Dios ha estado con nosotros desde el principio hasta el fin y lo seguirá a estar. Precisamente de esto habla esta poesía. Habla acerca de que Dios nunca te dejará en tus momentos de tristeza y mucho menos en tus momentos de aflicción. Para honra y gloria de nuestro Dios, la poesía titulada, Dos Huellas en la Riva. Una noche en sueños que con Jesús caminaba, junto a la orilla del mar, bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada, en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Mire, atenta a esas huellas, reflejadas en el sueño, pero algo extraño observé, sentí grandes consuelos. Observé, y algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver dos pares, solo veía un par de ellas. Observaba también yo, que aquel solo par de huellas, se advertían mayormente, en mis noches sin estrellas. En los días de mi vida, cuando el alma necesita, más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús, Señor, tú no has prometido, que en mis horas de aflicción, siempre estarías conmigo. Pero noto con tristeza, que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, solo veo un par de ellas. Donde están las otras dos, donde están las otras dos, que indican tu compañero, cuando la tormenta me azota, sin piedad la vida mía. Y Jesús me contestó, con ternura y con pasión, escucha bien, que siempre te amé, que te amé, y en tus horas de aflicción, siempre a tu lado estaré. Más si ves dos huellas, y no ves las otras dos, que deberías notar, es porque en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas en la arena, porque te llego en mis brazos. Y Jesús me contestó, con ternura y compasión. Amén.